Muy buenas tardes nuevamente, señoras y señores, en una fecha más del fútbol que nos une a grandes multitudes, nos trae a reunirnos a escenarios deportivos como esta naturaleza de la semifinal Copa Perú 2022, 22 etapa, ya de semifinal el día de hoy estará saliendo uno de estos dos equipos que represente a la región Cajamarca en la etapa nacional. Esta es la fiesta del fútbol que nos une, esta es la fiesta del fútbol, esta es una cita importante que estamos aquí en el estadio municipal. Como siempre, Nixon Villanueva, muy buenas tardes, bienvenido a esta nueva jornada deportiva que nos une precisamente a través de nuestras diferentes páginas de las redes sociales. No manda producciones, media deportes y radio caliente. Efectivamente, Rodolfo, estamos ya en vivo oficializando la transmisión, momentos que estamos observando que está ingresando ya la terna arbitral. Hoy tenemos árbitros de la ciudad de Cajamarca, el señor Alexander, senador bueno, árbitro principal del partido, el señor Wilder Ramos Luna como primer asistente, segundo asistente el señor Edi Santoyo Domínguez, cuarto hombre Mario Bazán Briones, es la terna cajamarquina encargada de dirigir este partido entre Chotanos y Celendinos. Arranca el partido Nixon Villanueva, como siempre esta fiesta del fútbol arranca aquí en el estadio municipal, en esta tarde vamos con la importante narración que nos escuchan a través de Celendin, Cajamarca, el Perú y el mundo, que vive el fútbol y que viva la Copa Perú. Que vive el fútbol, estamos aquí en el estadio municipal Mártires del 13 de octubre, arranca las acciones, marcamos el tiempo colegas, ha salido con todo el equipo a las palmas de Chota, sin embargo sale desde atrás el elenco Rosarino por intermedio del Chemo Chávez, vamos a ver con piernas zurdas, revienta, aleja el peligro, salta arriba Coco Vilches, sin embargo se le anticipan a la jugada, intenta salir el equipo Chotano, tratando de controlar en esta oportunidad Camacho, le quitan la pelota y fuerte falda, una fuerte falda contra de Bruce Micha, se va a cobrar el tiro libre. La mueve Ronald Aguilar, con pierna derecha buscando la presencia de Pérez, avanza Pérez, bien atrás plantada la saga, sin embargo pasa mal, se viene ahora el elenco Chotano, atención a toda velocidad dentro del área, sale el portero, casi casi se viene el primer tanto Chotano, Gerson Martínez. Que gran oportunidad se perdió el equipo de la visita Nixo, simplemente le faltó tener paciencia para poder definir y con esto, créeme que realmente hubiera en esta oportunidad adelantado el marcador, otra hubiera sido la historia. Realmente, gran oportunidad que se pierde el equipo de la visita, reitero, el equipo salendino tiene que tranquilo salir jugando y sobre todo dominar el medio campo, esa es la zona en donde precisamente tiene que tener mejor posición del balón. Vamos a ver, se va a cobrar el tiro libre, tiro libre favorable al representativo de las palmas de Chotano, viene el centro, se barre la saga, sin embargo no pasa el peligro, la controla Vázquez, juega como una a su compañero, será finalmente Trinidad que probaba de larga distancia y hagan cuatro oportunidades que prueba Trinidad, Rodolfo. No, es muy solo, lo deja este jugador en el medio campista, el equipo Chotano prácticamente hace jugadas que solo se fabrica y en esta oportunidad nuevamente al ataque el equipo salendino, infracción. Solo contra el mundo, Bruce Micha, solo contra el mundo, Bruce Micha, le cometen una falta y se genera un bonito tiro libre que si lo aprovechamos puede venir el primero. Nixon Villanueva me parece apagado este jugador, Bruce Micha, vamos a ver si se activa y hace mejor en jugadas porque ahí incluso hubiera buscado hasta la tarjeta roja. Efectivamente, estaba muy cerquita del área, se va a cobrar el tiro libre, atención, le va a pegar el Chimo Chávez. Hay tres hombres en barrera, tiro peligroso, hace la comba, gol, sin embargo, la pelota, gol. ¡Selendino! El cabezazo del Coco Vilches Se estrella en el parante Pega al piso Y el señor juez de línea corre al centro Indicando que la pelota había ingresado Y se anota el tanto ¡Gol, Selendino! ¡Gol del Coco Vilches! ¡Gol! De mega deportes, nómada producciones E impacto deportivo Nixon no era para menos 36 minutos del primer tiempo Esta era la vía más rápida Era la vía para llegar Si no se puede, tocando Si no se puede, triangulando Se tiene que, de alguna manera De larga distancia Dentro de ese balón Logró transcurrir La línea del área Y por lo que se anota el primero en esta tarde Esta es la fiesta del fútbol La fiesta en la tribuna Nixon Villanueva-Torres En esta tarde Uno a cero A dos De empatar la serie La pelota se pierde fuera del campo En precisos instantes Nixon 19 El profesor senador Toca su silbato Indicando que esta historia En los primeros 45 minutos Llega a su parte final Con el marcador Uno para Rosario Cero para Las Palmas Señoras y señores Listos ya para vivir Los segundos 45 minutos Aquí en el estadio Municipal Martínez 13 de octubre Arranca los segundos 45 minutos Nixon Villanueva Una mano Del jugador Chotano Hay salida desde el fondo A favor del equipo Serendino Hay salida desde el fondo Del equipo Serendino Pelota hacia adelante La tiene el Cocovilche Salta arriba Lo empujaba el jugador Número 8 Tenorio me parece Ya estamos en estado Le va a pegar el Chemo Puede venir el segundo Atención Se viene el Chemo Le pega la pelota Insiste Sale la saga Nuevamente trata de controlar Ahora saliendo Monsalve Para el elenco Chotano Avanza Monsalve Le pone ganas Le pone fuerza Aparece Ríos Pelota arriba El portero La baja Ahora intenta Intenta Burlar a su adversario Se tira al piso Le va a pegar Ríos Más atrás Le dice A Monsalve Le mete El bombazo Ríos Arriba a borde El área La pelota queda picando Sale el portero Revienta con todo El jugador El defensor del elenco Chotano Saliendo desde el fondo Pelota hacia adelante La controla En ese sector Era el jugador Cazaquilla Número 8 Trinidad La lucha La pelota Trinidad Esa es roja Directo Hay una agresión Cartulina Amarilla Ya tiene amarilla Se tiene que ir El jugador número 8 Vamos a ver Hubo agresión Ya tiene Tiene cartulina amarilla Gerardo Trinidad Ya tiene amarilla Tiene cartulina Cartulina roja Efectivamente Ya tenía Cartulina amarilla Que mal Y ahora no me venga A decir que el árbitro Está a favor del elenco Celendino Solita se la busca La segunda Rodolfo Se levanta la hinchada Fue una agresión Clarísima Yo no sé Que es lo que reclama El jugador Chotano Porque fue una agresión Clarísima En contra de Uno de los jugadores Del equipo Celendino Por lo que se gana La segunda tarjeta amarilla Y en consecuencia La roja Entonces El mismo jugador Chotano Provoca la jugada Efectivamente Prácticamente Se gana La segunda amarilla Y se tiene que ir del campo Es clarísimo Todo el mundo Lo vio aquí En el estadio municipal Se viene Ortiz Saca la pelota Arriba Cabezazo Y la pelota Se va al tiro De esquina Se va a cobrar El tiro de esquina Le va a pegar Alvines Frente a la pelota Alvines Con pierna azul Atención Cabezazo Cuando había Trepado Marín Le pega Le pega El frentazo La pelota Se pierde Fuera del campo Será Saca De puerta Bueno Ahí Hubo un tiro De esquina El jugador Vázquez Saque ese tiro Solo llegaba Pedro Marín Llegaba Pedro Marín Para cabecear Le faltó Un poco más De tranquilidad Estuvo solo Nixon Villanueva Frente a la pelota Ríos Vamos a ver Número 4 Si aprovechamos Este tiro libre Se viene la pelota Paradita Atención Le va a pegar Ríos Buscando El segundo Del partido Viene El bombazo Pelotas Arriba Sin embargo Pasa mal La controla Monsalve Vamos a ver Se va a cobrar El tiro libre Sale el portero Sánchez Descuelga La pelota Tranquilamente Sánchez Con pierna Azurra Rechaza El esférico Pelota Por elevación Intenta Bajar Brumicha Se viene Vázquez Avanza Vázquez Sigue Vázquez Penal 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 En contra De Vázquez Y Cartulina Amarilla Cartulina Amarilla Para Camacho Definitivamente Hizo el amague El defensa Ya no pudo llegar Tenía que botarse En la inmunidad De Vázquez Y estuvo Clarísimo Frente al arco Y se puede venir El segundo Le va a pegar El coco Vilches Toma Carrera Atención Dispara Gol Gol Celentino El coco Vilches El arquero A la izquierda Y la pelota Hacia la derecha Vamos a ver Hay una roja Vamos a ver Otra vez Cartulina roja Para Al cuerpo técnico Ha ingresado Sin autorización En cuanto A la ejecución Del penal Rodolfo Extraordinario Coco Vilches Pone la pelota Al parante Al parante Derecho Extraordinario Balón a otro lado Y como decíamos Es lo que reclaman Los chotanos Porque cuando Hay este tipo De jugadas Se tiene que respetar La decisión Del árbitro Señores Primeros 15 minutos Claves En el partido 2 a 0 Rosario Podemos hacer historia Nixon Villanueva Muy bien Se reanuda Las acciones La tiene Alvines Revienta Con todo Empieza a jugar La chota Al pelotazo Como lo hizo El día domingo Póngale Al piso Por favor Póngale al piso Queremos ver fútbol Sale Ríos La tiene Ríos Pelota hacia abajo Ras de piso Pelota para Coco Vilches Saca rebate Tiro Oportunamente Se cruce En el camino Aguilar Y desvía La pelota Porque casi Se viene el tercero Se va a cobrar El tiro De esquina Frente a la pelota Pedrito Rojas Le pega Pedrito Rojas Saca el centro Cabezazo La pelota Queda picando Y viene Vázquez Otra falta Finalmente El señor A ver Yo vi que Se fue acá abajo Pero bueno El señor Arbitro Estuvo cerca Cerca la jugada Se preparan Tres cambios Nixon Villanueva En las palmas de Chota Perfecto Muy bien Entonces la controla Vázquez Quitan pelota Vázquez Le pegan a Ortiz Se viene El Coco Vilches Se viene Coco Vilches Sigue el área Le cometen Falta Cartulina Amarilla Cartulina Amarilla Para El jugador Del elenco Para Rinaldo Vázquez Cartulina Amarilla Yo no sé La verdad Que es lo que Están buscando Porque es una Difracción De amarilla Lógico Hay intención Ya no va la pelota Va al pie Del jugador Y es amarilla Según el reglamento Así es Entonces Hay un nuevo Tiro libre Bastante peligroso El jugador Del equipo Celendino Atención Le va a pegar Alvines Hay tres hombres En barrera Le va a pegar Alvines Con pierna Azur La pelota Queda picando No pasa el peligro La tiene Río Saque al centro Pelota arriba Vázquez tiró La pelota Gol 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 Se le entieró Gol Gol Cuando lo agreden Al árbitro Lo agreden Al árbitro Agresión Al árbitro Que barbaridad Chotanos Ese es un gol Gol clarísimo Un gol clarísimo Un gol clarísimo Es una vergüenza Hay que saber perder Que vergüenza De verdad Sinceramente De este equipo De las palmas Son Unos sinvergüenza Realmente Lo agreden al árbitro Eso es gol clarísimo Es una vergüenza Que los chotanos Vengan A hacer Como Como en su chacra Son decisiones Del árbitro Lógico No Y además Jugada limpia El gol es clarísimo El gol es clarísimo Como directivo Reaccionando Reaccionando De esta manera Es una verdadera vergüenza De Chota No Y lógico No Yo le decía Y esto voy a recalcar Las palmas De Chota Muchos lo han endiosado Han dicho que las palmas Es el mejor De la región Cajamarca Es el mejor equipo Que ha debido estar En el fútbol profesional Pero no así Hay que jugar al fútbol Hay que ganar Hay que demostrar En el terreno del juego Y los tres Los tres tantos Han sido legítimos Acá no ha habido Ningún Ningún tanto Convertido Para discutir Ha habido agresión En el segundo tiempo Nixon Villanueva Prácticamente A punta de reclamos A punta de matar el tiempo Lamentablemente Está Ya en los 25 minutos Es que Ya el árbitro Puede dar por terminado Porque ha recibido Agresión De los jugadores chotanos Vamos a ver Cual es la decisión La decisión del árbitro Lamentablemente Lamentablemente Lo que está ocurriendo Es indignante Jugadores Con experiencia Lamentablemente ¿No? Efectivamente ¿Cómo vas a ir A agredir al árbitro? En una jugada Que nada tiene que ver El árbitro El árbitro Simplemente cobra Lo que realmente Ocurrió En el terreno del juego No es la primera vez De los chotanos Con mucho respeto Hay mucha gente Chotana Que sabe bien De fútbol Y para ellos Es de sacarse el sombrero Y respetarlo Pero hay gente Así como este tipo De comportamientos Que empañan A una provincia Que es chota Que nos ha representado A nivel nacional Que el día de hoy Ha sido vergonzosa Su participación De esta gente No y eso también Un jalón de orejas A la prensa Muchas veces Un equipo que ha Chota por su mérito Ha llegado Ha llegado a Grandes instancias De la etapa nacional Lo han enviado Lo han enviado Han dicho que chota Es lo máximo Es el mejor equipo De la región Cajamarca Y eso es lo que ellos Ahora caen Y no quieren aceptar En el fútbol es así Tienes un momento De ser bueno Tienes un momento De ser historia Pero también Tienes un momento De perder Y hay que azotarlo Como debe ser Ahí lo tenemos Al equipo Rosario Saludando a su público Frente a la tribuna Tenemos a Coco Vilches Va a agradecer A su público Pedrito Rojas Vázquez Ortiz Ríos Albines Y toda la gente Maravillosa Saludando a su público Ahora vamos a ver Cuál es el desenlace final Y la jugada Iba para Para tarjeta roja De frente Sino que le muestra La segunda cartulina amarilla Y dos amarillas Automáticamente Te saca del terreno De juego Por la acumulación De tarjetas La cual te permite Mostrarte la roja Pero para mí Para mí particularmente Es agresión Codazo arriba Esa es agresión Y es cartulina roja De frente Efectivamente Malo de verdad La actitud De los jugadores chotanos De la banca suplente De Chota Que vergüenza De verdad Si es que ellos Querían clasificar Pues tenían la oportunidad Por ejemplo De a los dos minutos Del primer tiempo Notar el gol Entonces No vengan a decir Pues que De ninguna manera Hubo Hubo favoritismo El árbitro Ojo los árbitros Actúan de acuerdo A lo que ven Nada más Yo me quedo con algo Que las palmas de Chota Es un equipo Con mucha trayectoria Un equipo que nos ha representado En la etapa nacional Un equipo que incluso Tuvo la oportunidad De llegar al fútbol profesional Pero lamentablemente Endiosados La repetición del gol Vamos a ver si es que Se puede observar Mira Mira Hay tres hombres en la barrera El jugador número 20 Albines Albines Ejecute el tiro libre Está en cámara lenta Para que la gente vean ¿Dónde hay infracción? ¿Dónde hay? No hay nada Mira Ahí hay un forcejeo Bueno Es natural Normal Ahora Ríos Va a sacar el centro Con zurda Sigue el balón Su trayectoria Hay un centro allí Mira tu Cabezazo Gana bien arriba El cabezazo Incluso ¿Dónde hay infracción? Dios mío Ahí viene el ¿Dónde hay falta algún jugador chotano? En ninguna parte del mundo Cobran infracción Qué lamentable De verdad Dejen esa repetición Por favor Para ver Cómo Están suplentes chotanos Agredir al árbitro Mira Mira tú Mira el jugador camacho Observa Nixon Es clarísimo Es clarísimo Yo no entiendo la verdad Si es que Rosario no pasa Es una vergüenza Por la federación Mira tú Ahí está camacho Entonces dime tú Qué buen espectáculo Se va a dar Así Cuando los jugadores Este chotanos Lamentablemente Actúan de esa manera Una verdadera vergüenza Realmente De la banca Del equipo chotano Que ellos vienen A agredir Por un gol Que es lícito Que es limpio Yo resalto Esa actitud Que yo resalto Lo que tú manifiestas Qué vergüenza camacho Con experiencia Este jugador Con mucha experiencia Que tiene para enseñar A los muchachos Hay muchachos Hay jóvenes En este palma de chota Él es prácticamente Un Digamos Como un líder Y que líder Y que líder De pues este tipo de ejemplos Realmente Indignante Lo de camacho Lamentablemente Hay que decirlo así Ojalá Camacho es un buen jugador Extraordinario En el terreno de juego Mucha experiencia Pero Que la federación Departamental La liga departamental De fútbol De Cajamarca Que revise La producción De Noma O la repetición De Noma De producciones De Medias Deportes Y de Radio Caliente Nuevamente Para darles allí Y que analicen Y Camacho debe ser sancionado Incluso hay una mano Allí del jugador Número 5 Chotano Que no lo cobre el árbitro Por la rapidez Ahora Ahí hay un centro Vamos a ver Ahí está el centro Nuevamente Para que la gente Pueda observar Minuciosamente Salta bien El jugador Bruce Lee Mitchell Me parece Bruce Lee Mitchell El arquero Rebota debajo Y le queda Servir el balón Así es No hay nada De extraño En ese gol Es legítimo Y lamentablemente ¿Y por qué sale El banco suplente Rodolfo? Yo me entiendo La verdad No hay nada No hay nada No hay nada Es totalmente limpia La jugada Como tú decías Nixon El jugador Ríos Saca un centro A media altura De media vuelta No hay nada Más bien Los dos jugadores Rosarinos Se quedan en el piso No hay ningún tipo De infracción Déjelo producción Por favor Mira tú Cómo ingresa nuevamente Cómo ingresa Allí está Mira Mira cómo ingresa El suplente El suplente Chotano Bueno los jugadores No le dicen nada Allí Pero allí está Mira Mira la velocidad Que emprende a pegarlo Al árbitro central Camacho Mira tú Camacho Y entran atrás Hasta dos Tres jugadores suplentes Dos jugadores suplentes Y dos del cuerpo técnico Me parece Mira tú Con esas imágenes Hay que mirar Al señor Gerardo Pérez Kisbe Esta es una prueba contundente Y no solamente Y no solamente Dejarlo fuera De carrera A Chota Sino también Sancionar A estos jugadores Lógico Así es Lamentablemente Así Eso tiene que ser así Si quieres frenar el fútbol Si quieres limpiar el fútbol Si quieres realmente Que el fútbol Se viva con una Una verdadera fiesta deportiva Hay que sancionar Este tipo de De personajes Que tanto daño Le hacen a nuestro fútbol ¿No? Y eso es indignante Y eso es indignante Y eso es indignante